El comisionado del IFAI, Joel Salas Suárez, afirmó en Mexicali que las políticas de gobierno abierto en las administraciones locales deben dirigirse hacia la atención de las demandas más sentidas de la sociedad. Enfatizó que la apertura implica un verdadero diálogo entre autoridades y ciudadanos, una colaboración efectiva y la co-creación de acciones compartidas que generen beneficios colectivos. En el marco de la Tercera Semana Estatal de Transparencia Baja California Informada y Transparente, Salas Suárez llamó a los gobiernos locales del país a implementar políticas públicas de apertura que contribuyan a lograr un Estado más abierto.